¡Suscríbete al canal! Ok, básicamente. Bueno, empecemos. Un comparativo entre cómo recibió su Oscar Cuba Gooding Jr. y cómo recibió Charles Chaplin su Oscar honorífico u honorario. ¿Honorífico? ¿Honorario? Honorario. ¿Cuál es la dos? Con honores. Con honores. ¿Qué opinan? Charles Chaplin recibe uno y luego. Ya vieron cómo lo recibió. Y Cuba Gooding Jr. En este momento le están viendo sus pantallas. Es un momento. Véanlo. Cuba Gooding Jr. hace a maestro, bájale. Cuba Gooding Jr. era el retrato fiel del naco que acaba de ganarse la lotería. Naquísimo. Cómodo. Y luego se preguntan por qué no hay diversidad en las entregas de premios. Es que neta, cada vez que ganan, no todos, obviamente. ¿Se acuerdan cuál es la única película famosa con Cuba Gooding Jr.? Sí, esa película por la que ganó. Y en la guay. Es lo único, lo único por lo que la gente lo va a recordar. Y de hecho no ha hecho nada más. No, la gente lo recuerda por ese momento también. Pues sí. Horrible. A ver, pues sí, es como esta unión horrible, ¿no? Entre un cerdo y una cerda. Y luego le ponen la música para que se calle y sigue. Y luego se levantan y le aplaudan y todavía así como... No, así cuando alguien se pase y sea como el estúpido desde la fiesta. No se paren y le aplaudan porque creen que está haciendo lo correcto. La acción, la acción adecuada es mantenerse serios y callados para que el tipo se sienta fuera de lugar. Hugh Jackman y su conducción de 2010, 2011, 2010. No me acuerdo. Creo que sí, 2009. Vamos, que le están en el video. Hugh Jackman. A mí me llamó mucho la atención que hayan escogido a un actor para conducir los premios. Digo, porque no sé, por ejemplo, no es que no considere a Ellen o a Billy Crystal actores, sino... Son más cómicos. Ajá, como más cómicos. Y él estaba como en un momento de su carrera en el que ya estaba haciendo papeles serios antes, durante y después de Wolverine. Y creo que lo hizo muy bien. Hizo como muchos musicales. En algún momento agarró a Alan Haraway a bailar y creo que lo... Muy carismático, ¿no? Sí, muy carismático. Es un tipo que cae bien, Jackman. Aunque haga películas de Wolverine. Sí. Incluso, ajá, se lo perdonas. O más malas. ¿Pero él es Wolverine, no? ¿Cómo que haga películas de Wolverine? No, malas. Las que son exclusivas de Wolverine. Ah, ok. Y son desgracias. No nos hubiera pasado. Es el hombre que nació para ser Wolverine. De Billy Crystal podríamos elegir 20 momentos de nos Oscar. Yo elegí cuando personifica a Hannibal Lecter. Pero hay un chingo. Pero cuando él se pone la máscara. ¿Se acuerdan de eso? No. No. Bien bonito. Voy a tener que ver este mismo video. Vas a aprender mucho de esto. Voy a aprender mucho de este programa especial. A Billy Crystal. En mi lista personal no estaría necesariamente. Pero ese momento está bonito. ¿No está en tu lista? ¿Lista de qué? ¿De los grandes momentos de los Oscar? Sí, ya sé. No me gusta ese hombre. Se me hace excesivamente políticamente correcto. No me da enrique. Ok. O sea, no me da. Gracias. Aquí es el desagable. Bueno. A ver, producción. A ver, producción no. Yo tengo que decir. Me amo. A ver, yo en su defensa tengo que decir que creo que él fue el que puso las bases de lo que hay actualmente en las entregas de premios. Sí, es cierto. Eso sí te lo recuerdo. Para mí fue así como este gran pionero, por ejemplo, de intervenir en las películas, los clips de las películas. O sea, eso está muy fácil. Eso sigue estando... No, y es limpio, pero quizá por eso no me gusta, porque es demasiado limpio. No, no está limpio, es cabroncito de repente. No es Ricky Gervais, pero sí son. Y hace chistes de negros y de blancos y de gays. Sí, no, sí los hace. Bueno, momento número cuatro. Anne Haraway, guapísima, con James Franco, hasta el dedo de marihuana. Yo creo que sí se metió un chorro bien, cabrón, y un par de pastillas de ese día. La peor presentación de los Oscars en la historia. Pena ajena. Sí, muy mal. Y aparte duran un montón esas cosas. Me imagino la pobre Anne Hathaway. Me dio más pena ajena ver esos videos de... Bueno, recordalo, que cuando sales del baño y traes el papel y gente está pegado en el tenis. O cuando se rompe el papel. Ah, sí. También, es muy incómodo. Y te cae un pedacito de caca. Sí, en la mañana. Esa ceremonia es más incómoda. Además, pobre Anne Haraway, porque ella sí le echaba ganas. Y ella, dentro de que su co-anfitrión estaba como así volado, no sé dónde estaba. Y ella intentaba como sacar el show adelante, ¿no? O sea, una muestra de profesionalismo como el que tenemos nosotros. Y además, pobre, era cuando empezaba como toda esta ola de esta modita de odiar a Anne Hathaway. Entonces, esa intervención no ayudó. Nunca estuve en esa moda yo. ¿Nunca estuviste? No. ¿Nunca la odiaste? No. Qué bueno. Qué bueno. Me molestaba mucho esa moda. ¿Por qué la odiaban? ¿No era de mujeres esa moda? No sé, lo pregunto en serio. Pues sí. Pues es que somos bien perras. Entonces, sí, era mucho más entre mujeres. Sí. Muy bien. Malo para el movimiento. Aclarando que no son los cinco mejores momentos. También estos momentos incómodos entran. Marlon Brando gana el Oscar como el padrino en el 72. Y dice, no voy a la chingada porque Hollywood siempre le hace el feo a los indígenas. Y manda a Pocahontas. No se llama Pocahontas. Pero manda a una líder india a decir, el señor Marlon Brando dice que la chingada con su Oscar. Y le empieza a chiflar todo el teatro. Gran momento. Véanlo con calma. Ese yo lo vi en vivo. El momento número seis son los brinquitos de Benigni. De Roberto Benigni cuando gana por La vida es bella. ¿Se quieren despacharlo rápido? A ver. No, no los vi. Una cosa que es infumable es que haya ganado por mejor actor. O sea, hacer el papel de él mismo en La vida es bella. Otra cosa infumable es que se haya pasado saltando entre los chingones. Entre ellos es Spielberg. Y luego también me acuerdo que su discurso fue... Como de cocaín o manecín. Gracias, Academia. Gracias. Mi familia. Pasta. Pabiesa. Y un tubito verde y se mete, ¿no? Bueno, luego viene el número siete. Es el beso de Adrienne Brody a Hale Berry. Cuando Hale Berry gana su Oscar Onde. Por una mujer negra golpeada, ¿verdad? Sí. ¿No me acuerdo? Una negra golpeada. Y Adrienne Brody se lo da porque se le da antojo, ¿no? Básicamente. O sea, no fueron coprotagonistas. ¿Quién pensó a quién? Lo que pasa es que... Adrienne Brody le da el... A ver, tú te pones. Él había ganado el año pasado mejor actor por el pianista. Entonces, esta tradición de que el que gana es el que presenta el próximo año los premios. Eso. Le estaba esperando. Entonces, cuando llegó, pues sí, le agarró un súper besotote. Y lo gacho es que Hale Berry tenía pedos con su entonces marido. Que se la agarraba a putazos. Ah, sí. Ah, sí. Sí, no es lo más. ¿Cierto? ¿O era Olivier Martínez? No. No, no. Eso es el que sigue. Este nuevo golpeador, sí. Fue el nuevo golpeador en su vida. Bill Murray, decepcionado porque pierde por Lost in Translation. Sí. Me parece un gran momento de una gran honestidad de un gran actor. De hecho, acabo de ver la noticia de que Bill Murray agarró los celulares de la gente que le estaba tomando fotos y se los aventó. Estaba en un restaurante. Eso es real. Estaba en un restaurante y la gente le estaba tomando fotos, agarró los celulares, se los tiró y luego ofreció para darle los celulares a cada persona. Eso. Entonces, que haga ese puchero de que perdió, pues me parece muy Bill Murray. O sea, que no se guarde nada, me parece fenomenal. Que además, francamente, era su última oportunidad de sacarse. Ajá. En un Oscar. Y se lo ganó a Sean Penn por Río Místico. Eso es muy común con los Oscars, ¿no? O sea, ganan X películas, X actores y nadie se acuerda de esas películas. Y la de Lost in Translation, ¿cómo se llama aquí? El Dios en Tokio. El Dios en Tokio. Memorabilísima. Pero Mystic River no es malo, ¿no? O sea, que te surra aquí en Eastwood y te surra ese dramatismo exacerbado. Yo odio a Sean Penn. Me parece todo un cliché esa película. Bueno, ese fue el 7, ¿verdad? Por cierto que nuestra querida amiga Judit, que le mandamos un saludo, sí se toma una foto con Bill Murray. Pero porque ella le pidió permiso. Señor Bill Murray, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro. ¿Qué es eso? Sí. ¿De dónde eres? ¿De México? ¿Qué es eso? ¿O está bien? Ja, ja, ja. Y si nos da permiso, podemos poner la foto aquí. Si no, usted está viendo mis palmas. ¿Consigue? Momento número 9. Es muy bueno, la verdad. La Celtic que se saca Ellen DeGeneres. Ah, claro. Con un chingo de gente. Ya ni me acuerdo cuántos estaban ahí en esa Celtic. Los tiempos ahorita en Hollywood. Tienes a Ellen, gay y out and proud, feliz y famosa. Tienes un celular, tienes un selfie. Tienes a Jennifer Lawrence, que podría ser el asunto de esta nueva oleada de actores jóvenes. Tienes a Lupita Nyong'o ahí como ahí detrás. También un poquito de diversidad. Y tienes a Meryl Streep, tienes el elemento clásico. Ajá, la cosa clásica. Además, se me hizo muy chingón porque ella antes de tomar la selfie dijo, a ver, podemos romper el récord del tweet más repetido de la historia y sí lo lograron. Y nadie le ha ganado, ¿verdad? No, nadie le ha ganado. Yo sí retuiteé, la verdad. Me emocionó. Lo vimos en el equipo, ¿te acuerdas? En ese momento y le dimos like y lo retuiteamos. Yo la estaba siguiendo ustedes cuando todavía era fancita. Sí, bonito. Por eso les dijimos que no tienen orden en estos momentos. Este podría ser el número uno, pero no vamos a hacerlo. Y el último, y fue porque me lo tope hace rato, ¿eh? Mientras estamos preparando. Un Oscar que gana Audrey Hepburn por Vacaciones en Roma, que es una película extraordinaria. Lo gana en el 54 y anuncia el Oscar, aunque lo interrumpe ahí un poquito, su ignorancia. Gary Cooper, desde México. Ah, sí. Está Gary Cooper. También lo vi en vivo. En el 54. Filmando afuera como de una iglesia tipo Oaxaca. Es la catedral de México, sí, la que está chueca. ¿De Ciudad de México? De Ciudad de México. No, del Distrito Federal. ¿Pero no se ve algo pueblerino todo? O sea, porque ahí tendría que haber como, pero en los 50. ¿Cemento? En los 50. Pero caballos ahí. Producción, tú no sabes cómo estaba la ciudad. Lo único moderno que viera Chabelo en esa época. Es el 54. Entonces, van a ver el video. Vean, Gary Cooper rodeó por muchos mexicanos. Y luego ya salió. O extranos blancos que actúan. Puede ser. Y el discurso de Audrey Hepburn es... Es impecable. De Audrey Hepburn. Y bueno, yo, una cosa que me gustó de ese video, que es muy superficial, pero es una toma abierta y cuando va subiendo y cómo lo van a hacer, casi, casi parece una película de su recibimiento de Oscar, ¿no? Es un dolin muy bonito. Sí. Para que su rostro se vea magnífico. ¿Cómo lo ve? Aún más. Sí, qué hermosa. Esto fue. Diez momentos. Despídeme uno de ustedes. Tafo. Venga, Diana. Dí adiós. Adiós.